Música Bueno, hoy es viernes y vamos a hablar de otra leyenda Este, a ver si nadie me toca la puerta Digo, se supone que, digo, es rápido, es rápido, así que Bueno, no tan rápido porque es mucha información, pero bueno Yo creo que mejor le debería llamar a estos videos La sección médica o no sé qué Porque, bueno, van a ver, vamos a hablar del siguiente tema que es La leyenda que dice que si levantas cosas pesadas te va a dar una hernia Así que, pues, bueno, bienvenido Bueno, saben que tengo que leer porque hago como 30, 50 mil cuartillas Pero las digo rápido, no, no hablo así como que Así que no va a ser tanto al final Bueno, pues, bienvenidos al capítulo 2 de esta serie de videos Dos videos Leyendas de la abuela donde tomamos alguna leyenda popular Y o repetitiva que ya nos tenga hasta aquí Y tratamos de demostrar que es falsa Si podemos La leyenda del día de hoy es Ya dije esto hace como dos veces, bueno La leyenda del día de hoy es levantar cosas pesadas Te puede herniar Siendo esto de las hernias algo que mucha gente menciona de vez en cuando Porque, pues, ¿a poco no pueden decir? Ay, que te va a dar una hernia Te va a dar una hernia Y yo dije, ¿y saben qué? Dije, yo aquí puse Mucha gente menciona de vez en cuando Pero nadie realmente discute con detalles Me imagino porque ni saben qué es Porque yo no sabía qué era La verdad Es más, bueno Yo no sabía qué era porque ni me interesaba Porque si te va a dar una hernia Yo, ah, ¿qué hernia? Ni qué, nada Sí lo puedo cargar Y, pues, cargas cosas Pero en realidad es Nunca le puse atención a una hernia Ni qué era Ni qué es eso Dije, un dolor Me va a doler la espalda O sea, ignorante Entonces, al momento de hacer estos videos Pues, ya investigas, ¿no? Y aprendes cosas Entonces, ese es el chiste Porque a lo mejor van a decir Ay, pues, no pueden nomás decir La leyenda es falsa por esto Y verdadera por esto Y que se acabe el video rápido Pues sí puedo Pero, pues, hay que aprender algo Si saben qué hacer, mías Pues, a lo mejor aprenden cosas nuevas Y si no saben Pues, ahora ya van a saber qué es Y cuando alguien les diga Que les puede salir una Es más Cuando vean lo que son Si van a escuchar un poco más Cuando alguien les diga eso No se spoil de que si la leyenda Es verdadera o no Ok, entonces dice Igual que la vez pasada Pues no nos queda más que Chuchas explicar Lo que la hernia es Que de alguna manera Pues ya está reuniendo mis videos Porque, pues Están convirtiéndose Como dije, en médicos Pero bueno Médicos de novato Porque yo no soy doctor Ni Y a lo mejor Bueno, yo trato de investigar De muchas páginas No nomás digo Ay, aquí sé que es una hernia Y voy a decirlo en el video No, pues Agarro Es más, a veces agarro Hasta en inglés Y en español Luego lo leo Luego de entre todos Escojo lo que voy a decir En una sección Por ejemplo En una pregunta De las que hago Porque ya ven que pongo Una pregunta Te lo voy a explicar Agarro de las diferentes partes Y de ahí Entre todas las partes Trato de hacer una Una respuesta A esa pregunta Pero, pues Yo qué sé, ¿no? El internet sea internet Tú tratas de agarrar La mejor información que puedes Así que, pues Eso es lo que espero No van a ir a echar mentiras Igual si alguien dice Ey, ahí no es cierto Pues me lo pueden decir Gracias Bueno, vamos a hablar De qué son Y a ver si Es veraz esta leyenda Antes que nada Pues ahí les va El dato estadístico Que de acuerdo a un lugar Que no tengo idea De dónde es Ni si existe O sea, es legítimo Pero se llama Centro Nacional de Estadística De Salud Y es gringo Se supone que Dice Cerca de 5 millones De americanos No es que nos interese ¿Verdad? Pero pues ese es el dato Que encontré Ah Y mexicanos Chinos Y afroamericanos Y todo lo que vive Estados Unidos No, porque de todo Este Ah, pero residentes De Estados Unidos De alguna manera Sufren de alguna etnia En algún momento Y de esos 5 millones Según esta estadística Casi casi nada más Como 750 mil Que ni siquiera un millón Son los que buscan Tratamiento para eso Los otros o viven con eso O no saben que es O no les interesa O no les gusta ir al doctor O no tienen dinero O no sabemos por qué Más de El 80% de personas Que tienen una hernia No va No se lo va a tratar Vamos a hablar Ahora sí ¿Qué es? ¿Qué es una hernia? No es algo que me gustó Descubrir ¿Verdad? Está muy raro Pero dice En un diccionario médico Puse él Pero pues el cual ¿Verdad? Mejor un Dice Describe una hernia como Es cuando un órgano O algo de adentro Este Sale a través de un punto débil En lo que es el tejido muscular Que pues Si se acuerdan de biología Están las tripas adentro Y encima de todo Lo demás Que son las tripas y los huesos Está todo lleno de músculos Algún músculo de esos A veces puede estar algo débil Y por ahí puede romperse Y salir algo De lo que está más adentro Y Bueno Entonces este Ah mira Aquí puse otra cosa Pero ya lo expliqué de otra manera Por eso Lo sé así lo leo Pero a veces trato de no decir Lo que estoy leyendo Para que no hay Todo lo lee Pues mejor me paro aquí Con un papel Y lo leo así Pues qué aburrido Dice Ah Voy a decir esto Y a ver si lo puedo hacer Voy a poner una pequeña imagen A mi izquierda Donde vamos a ver Un intestino Y su pared abdominal Y un daño O agujero Y a la izquierda La piel O sea después de eso Porque es Lo que está adentro Y luego está la pared Y luego se rompe Y sale lo que está adentro Pero la piel sigue afuera La piel no se rompe nunca O casi nunca No viene ninguna foto así Pero Pero se nota Pues el momento de que la piel Detenga eso Pues se alcanza a notar Algo Ahora dice Vamos a decir Por qué pasa eso Bueno pues no es que suceda Por algún motivo en específico Que tú digas Ah pues pasa Porque hiciste esto Es como cuando dicen Pues te da cáncer de pulmón Porque fumaste No se puede No se puede decir Que pase por algo La hernia Pero Algunas heridas Están ahí Desde que uno nace O al momento de ir creciendo No se fusionaron bien Entre ellos los músculos Y quedó alguna área débil Por ahí Eso no lo pasa a todos Pero pues le pasa a muchos Mucha gente cree Que levantar cosas pesadas De lo que se trata En este video Es lo que te las Ocasiona Pero no es el motivo principal Claro que ayuda Bueno ya dije que ayuda Pero todavía no digo La conclusión Me pueden seguir debido A cualquier actividad Que ocasiona alguna presión En el abdomen Por ejemplo Pueden ser actividades deportivas O estar estreñido O toses muy crónicas O la obesidad La obesidad Parece que la obesidad Cabe en todos los males del mundo Pégale Dice Hay algo que se llama Prostatismo Ustedes investiguen Porque si no Se va a hacer más largo Y aburrido Embarazo Y otros motivos Menos frecuentes Otros motivos son También muy importante Haber tenido alguna operación Quirúrgica O sea que les hayan Abierto en algún lado Con bisturí Y pues a esa área Se supone que se vuelve A fusionar en sí Con el tiempo Pero pudo haber quedado Algo débil O puede Antes de que se logre Volver a fusionar bien Pues que pase eso Si hacemos cosas Si tenemos alguno De los síntomas O algo de lo que acabo de decir No síntomas Pero bueno En fin ya lo dije Y no quiero regresar Ok entonces ¿Qué tipos de hernias hay? Pues resulta que iba Ese pedazo del video Si iba a ser bien largo Porque hay un montón de hernias Y iba a decir Bueno Son como 6, 7 No sé más o menos Pero pues iba a hablar De cada una Y dije Que aburrido Hasta yo me empecé a enfadar Y dije Mejor no Mejor digo Que las busquen Ya saben Hay una que Déjame ver Que tú escribí primero A ver Dice Ah cuando estaba preparando Yo soy muy enfadoso Nomás les diré esto Puede ser Ah que puede ser Por área Y por motivo O sea El tipo de hernia Depende de si me salió Por aquí Si me salió por allá O si me salió por esto O me salió por lo otro Esos son los tipos De hernias que hay Y a lo mejor Pongo ahorita O ahí está ya Una lista De cuáles son Nomás para Referencia No dejarlo ahí ¿No? Pero si quieren buscar Ustedes busquen Y les advierto Que no lo hagan Porque Le ponen cualquier cosa Nomás ponen hernias En el google Y le pican En la selección de imágenes Y no respondo ¿A quién le pasan Esas cosas? Pues ya dije Depende Si estaba gordito Si me hace ejercicio Si a lo mejor Si estaba embarazada Blablabla Pero le puede pasar A cualquiera Dice No se puede determinar Quien está en riesgo Quien no Porque ya dije Puede ser un área débil O una operación Pero Es que ya dije Estas cosas Bueno Obviamente Entre todos los motivos Uno de los más principales Es que Es que la gente Que más propensa Está a las hernias Es la gente Que no está bien nutrida La gente Que de avanzada edad Que ya Pues todo Su cuerpo Se llama débil La gente obesa Pero Ni se apuren De eso Casi ni hay Obesos Raro eso Gente fumadora No se Ejercicio Y todo eso Sobre todo Todos estos motivos Pueden hacer que los músculos Se debiliten O por ejemplo En el caso de la obesidad Que se estiren tanto Que pues se empiecen a ser Más delgados Y pues sean más débiles Pues todo eso debilita Todo lo que dije Ok Que síntomas son Pues se notan mucho a la vista Porque son así como Protuberancias O cosas que salen del cuerpo Y que no se supone Que deben de estar ahí Es la forma principal De saber que tenemos Pero hay otros Depende del tipo de hernia Pero no voy a hablar De todos los síntomas Solo por ejemplo A veces uno siente Cierto dolor en algún área Sobre todo hacer presión Sobre todo en algunos tipos De hernias Del abdomen Algunas personas Pueden vivir muchos años Con sus hernias Pero nunca van a desaparecer A lo mejor No son tan No es tanta la presión Nunca en esa área O algo Pero Nunca van a desaparecer Por sí solas Ni se van a curar Con medicina Porque la siguiente pregunta Dice ¿Cómo se cura? Dice Con la intervención quirúrgica Básicamente Es una operación llamada Herniorrafía La dije bien Y en la primera Y me metí al Google A ver si la había escrito bien Y luego salieron videos Ahí donde se miraba La foto De que están operando No por favor No lo hagan No lo hagan Ok Entonces Consiste En Haz de cuenta Haz de cuenta que Hacen una Puede ser así Abriendo Pues como una operación regular O puede ser Con esos ¿Cómo se llaman? Cirugía Cirugía invasiva Que es esa En la que te hacen hoyitos Y meten tubos Se supone que Se supone que En meter tubos Meten un tubo Que creo que es Que echa aire Meten el tubo Que es una cámara Meten un tubo Que es como las herramientas Y meten un tubo Que echa luz Entonces Pues la operación La operación abierta Pues es que te abren Y te curan Y te hacen el arreglo Te digo como Y la otra Funciona un poco así Curada Yo no sabía Por eso lo voy a decir De una vez Haz de cuenta que Con el aire O sea con el tubo de aire Pues echan aire Para que se infle el aire Y hay espacio para trabajar Y ya empiezan a trabajar Ahí con la cámara Y todo Y luego Pues ya te quita el aire Entonces como funciona Ah pues de cuenta Que así como Ya ven que a veces Se ponen las llantas Y luego vamos ahí Y le elijan O los que no vayan Cuando se ponen una llanta Ellos buscan Donde está el hoyo Y por dentro Como que le elijan Le ponen un parche Y le ponen una goma O algo Bueno así funciona Ellos en la parte De la hernia Donde tengas tu abertura Lo que hacen es Primero Puchan para adentro Lo que está saliendo Que es la hernia Y luego ponen Como un parche Y luego cosen Sobre el parche Y sobre la abertura Es como un parche Es un parche Lo que ponen Así es como se cura Esa es la cura No se cura de otra forma No se cura con medicina No se cura con el tiempo Ni nada Así que pues Si sienten que tienen una O se las afiguran O tienen algún síntoma Hay que ir con el doctor De volada Se puede evitar Pues si no Y yo creo que ya está claro Por qué Porque si es de nacimiento Pues no Pero si Dejan de hacer Actividades riesgosas O se pueden hacer Las que les ayudan A que sean más fuertes Pues se puede evitar Por qué no Y obviamente Seguir las indicaciones Sobre O sea Por qué Pues sí Bueno Es que todavía no llega A la conclusión Pero pues sí O sea Si están levantando Cosas pesadas Yo ahorita voy a explicar Por qué Cómo se deben levantar Pero pues obviamente Bueno Ahorita que lo explique mejor Entonces Ok Se acabó Resultado No se acabó Pero resultado La investigación es Que nos demostró Que esta leyenda Pues es verdadera Volví a fallar De nuevo En mi segundo intento De desmitificar Un cotilleo popular Y esa es la sección Bonus Que se me ocurrió ahorita Digo ya se supone Que tenía todo listo Para empezar a grabar Pero se me ocurrió Ahora el video ¿Dónde te llevas? Bueno no sé Pero ya apúrate Apúrate La sección bonus dice ¿Cuánto peso Debería cargar una persona? Interesante ¿no? Porque se supone Que ese es el punto Que no cargas Cosas muy pesadas Porque te puedes Causar la etna Mi intención Es así como Dar un dato médico Científico Que diga Pues base Por altura Sobre dos O sea En este caso Si usted mide tanto Y pesa tanto Debería cargar Máximamente tanto Pero no encontré Nada de eso No hay No hay nada de eso Y está curioso Porque muchos trabajos Sobre todo Aquí en Estados Unidos Te dicen Que debes Depende del tipo de trabajo Tienes que ser capaz De levantar cierto peso Pero eso no está regulado En ningún lado O sea No hay ninguna regla Que diga No puedo hacer cargar Al trabajador más de esto No existe Entonces dice El peso máximo Que una persona Puede cargar Depende de muchas cosas Y estas son El tamaño El tamaño y la fuerza De la persona O sea Obviamente Un flaquito No debe cargar tanto Como una persona Que se ve que hace ejercicio Que hace pesas No Pues ellos pueden cargar más Sin menos riesgo Así que esa es una de las cosas Que depende El tamaño y la fuerza El tipo de la carga Por ejemplo Es diferente Si cargan una cosa Muy pesada O un costal Que no hay mucho bien De donde agarrarlo Y aparte Su propio peso Como que te pucha hacia abajo Porque quiere La gravedad Lo quiere tumbar Por el peso Entonces el tipo de carga Se refiere a Depende si es eso O es una cosa Con agarraderas Como una canasta Que es lo que le puedes Meter las manos Eso es muy diferente Aunque es el mismo peso Que un costal Es mucho más fácil Cargarlo así O una cubeta Entonces también depende Del tipo de carga Y del tipo de forma De cargar Lo que vas a llevar La postura Es muy importante Porque al levantar Algo pesado Pues generalmente La gente ¿Cómo le hago? Haz de cuenta Que estos dedos Es la gente Y vas a cargar Ah, creo que puse El ejemplo del garrafón Y cuando vas a cargar Algo como el garrafón Una caja O algo que haces Te agachas Y luego lo levantas Y eso no está bien Porque ahí lo que haces Es que cuando lo levantas Estás poniendo Toda la presión De la O sea, todo lo que es La fuerza Todo el peso del objeto Que está tratando De jalarte para abajo Tú estás haciendo El peso al contrario Para arriba Para levantarlo Y todo eso Se está haciéndolo En el abdomen Aquí en la cintura Y en la espalda Y esa presión Es la que puede ocasionarse Un área débil Se abre Y te saca una etnia Pero Todo el mundo debería saber Que las cosas se cargan así O sea, lo que tienes que hacer Ya no lo puedo hacer Eso con los dedos Porque no Pero lo que tienes que hacer Es agacharte Como una sentadilla Agarrarla Lo que vas a cargar Lo digo porque Mucha gente carga garrafones Muchos no Y luego levantarte Todo junto Así todo ese peso Está cargado por las piernas Que ya están acostumbradas Están cargando tu panza Y tus tripas Y tu cerebro Y tus huesos Las piernas son Es como Las piernas tienen experiencia Entonces hay que usarlas Agacharse Agarrar Y levantarse No doblarse Y levantar Eso sí les va a dar Una etnia Pedazos Bueno También depende Del ambiente en el que estés O sea, obviamente Si cargas algo muy pesado Pues no vas a Depende No vas a cargar algo súper pesado Si está lleno de arena suelta O si está el piso Todo encerado Porque es más peligro Que te vas a resbalar O quién sabe Lo mejor al revés Pero de todas maneras Depende de la superficie volaria Donde estás cargando También Si podrías Del peso que deberías cargar Y la continuidad es Por ejemplo Cuántas veces vas a cargar Si eres un Es que digo ¿Saben por qué digo Muchos sacos de cemento? Porque están bien pesados Pero pesadísimos los mismos Entonces pues Ese es el ejemplo Que se me ocurre Pero Bueno Subiendo ese ejemplo Cargar un saco de cemento De aquí a allá Una vez O diez veces No es lo mismo Que cargarlo doscientas veces No puedes cargar ese peso Tantas veces Tan seguido Y ni o tan lejos Entonces eso se refiere Con la continuidad ¿Cuántas veces O cuánto tiempo Vas a durar haciendo eso? Y esas son Algunas cosas A tomar en cuenta Sobre qué peso Debería uno cargar Este Ah Obviamente si compran Alguna cosa Que viene en una caja grande Y tiene un dibujo Donde están dos personas Levantándolo Es que Se tiene que hacer entre dos ¿No? Por algo dice Eso No vaya a ser como Bueno ahorita digo Entonces ya Mi recomendación Es hacer caso A esa leyenda Si les vale Comer bien O hacer ejercicio Pues al menos No caguen cosas Tan pesadas Nomás para andar De valentones O de que yo soy muy fuerte Y no le pido ayuda A nadie Y yo puedo Como típico hombre Básicamente Y alguna mujer ¿Por qué no? O como yo Cuando estaba instalando El micro de la cocina De esos que van Sobre la estufa Y no Ah no es por desesperado No quiere esperar a nadie Y ahí no sé Cómo le hice Y lo puse yo ahí Eso estuvo muy mal Pero no lo volveré a hacer ¿Verdad? Porque ya investigué O sea Y ustedes no lo hagan Porque Si ya vieron todo el video Y llegaron a esta parte Pues que se sirva de algo Todo el tiempo que perdieron ahí Hagan caso Ya saben que es curada O sea Ya saben que es curada Ay si estás bien sangroso Me cae gordo Porque nomás Pues no hagan Pues si no quieren no Pues si no comen No comen Ni si no Pero es broma Es broma Lo digo con cariño Es por ustedes Bueno Es porque me entretiene ¿Verdad? Pero si yo lo estoy haciendo Pensando que alguien lo va a ver Pues supongo que Estoy tratando de hacer algo Que va a servir a quien lo vea No sea muy inútil Bueno Si tienen alguna leyenda Ya saben Ahí me la ponen O me la mandan O me la dicen Pues igual Igual como estos videos Nada más los ven Como dos o tres personas Que los veo cada rato Y ya saben quienes son Pues me la dicen Pero si acaso Alguien está viendo esto Y no me lo puede decir Pues me lo escribe por ahí Y la leyenda De la siguiente semana Eh La siguiente semana Como si fuera tan dedicado Que cada semana Así como un profesional youtuber Que cada día dice Que lo va a hacer Y lo hace Pero es la intención La leyenda de la siguiente semana O de cuando la haga Y me dé la gana Es ¿Qué comidas pesadas? No tonto ¿Qué comidas caen pesadas en la noche? Y si eso es cierto Patrocinado por La suegra Esa pregunta Podemos comer a gusto Podemos comer a gusto de plano O hay que dejar de comer cosas Que nos antojen en la noche Si es tarde ¿O de qué se trata eso? De que es pesada la comida en la noche O sea ¿Qué significa que la comida es pesada? ¿Qué es eso? ¿Pesada aquí? ¿Qué es eso? Yo no sé Porque si se dan cuenta Yo soy bien ignorante O sea Todo lo que estoy grabando Estoy aprendiendo Porque ni sabía Entonces todo eso Lo vamos a ver en la próxima leyenda Y ya como dije la vez anterior Pues Investiguen Y reacomoden Así su pensamiento O sea Cambien pues Cambien de pensar No todo lo que piensan Está bien Y Es todo Nos vemos Gracias Bye Y esto